La Plata Escenario Murciélago Parece que el teatro es preferido de los Murciélago Porque hay mucho recoveco La cosa es que mientras hay luz Igual son ciegos los pelotudos, pero no importa Mientras hay luz no aparecen Parece que la onda le dice no vayas Pero el monólogo final, que generalmente era un monólogo serio Que yo hacía Había toda la sala oscura y un haz de luz Y ahí el hijo de puta empezó a hacer La danza de los vampiros La danza de Murciélago Pasaba y pasaba y pasaba Tenés que concentrarte, no te da miedo Claro, me da mucho miedo Como no ven, se te pueden estrellar Ya me pasó en La Plata Me pasó en Rosario Y era durante el gobierno del doctor Me decía, andate Carlitos Andate, yo ahí podía salir De la situación Y no se trajo ninguno contra su frente nunca No, no, no He tenido resbalones en el escenario Así que todo por el año Esta que... No, no, no No, no No